Soy Juan Fernando Velasco de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador y recibimos a Luis Marín, representante de la Asociación Ecuatoriana de la Propiedad Intelectual. Muy buenos días con todos, señora Presidenta de la Asamblea, señores asambleístas, muchas gracias, señor Raúl Abad, asambleísta, Presidente de la Comisión de Educación. Muchas gracias por la oportunidad. Soy un abogado en libre ejercicio de la profesión. He estado detrás del proceso de socialización desde hace un par de años en que empezó el proceso de participación ciudadana para presentar observaciones a través de una wiki en principio y luego bajo la actual administración del IEPI bajo el señor director ejecutivo con una participación activa entre la sociedad civil y los abogados de libre ejercicio para construir, colaborando con el IEPI, una propuesta de texto que refuerce a la propiedad intelectual en el Ecuador. Uno de los temas más importantes desde mi área es la reforma a la ley de propiedad intelectual que trae el Código Ingenios. Ya Juan Fernando y las personas que van a hablar después de mí se referirán a otros temas como derechos de autor, variedades vegetales, patentes y otras áreas que trae el Código Ingenios. Yo me voy a referir especialmente al tema de marcas que también es un tema muy importante y en el cual hemos venido trabajando conjuntamente con el IEPI, con el Cenecit y con la Comisión de Educación en presentar propuestas para el fortalecimiento de las acciones legales que prevé el Código Ingenio para defender los derechos de los titulares de marcas especialmente y en general todos los procesos de observancia que trae el Código Ingenios. Hemos recibido mucho apoyo del IEPI, del Cenecit y de la Comisión en participar como abogados del libre ejercicio de la profesión en presentar planteamientos para fortalecer el poder que tiene el IEPI para defender las acciones de los titulares de derechos de propiedad intelectual. Entonces agradecemos que muchas de estas observaciones en el tema de marcas, especialmente las facultades que se le ha brindado ya al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual sean mucho más sólidas que las que tiene el día de hoy. A manera de ejemplo, una de las facultades que no tiene el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual el día de hoy, por ejemplo, en un caso de una piratería, una falsificación de medicamentos, el IEPI está impedido de ingresar a realizar un allanamiento si es que no tiene el consentimiento del propietario del establecimiento. Una de las propuestas que planteamos como abogados en temas de marcas fue permitir que previa autorización judicial el IEPI tenga la facultad de realizar allanamientos y con la orden judicial también incluso entrar a los establecimientos donde se considera que se está realizando una infracción de marca que pueda ordenar el deserrajamiento de seguridad. Para nosotros también, como abogados, es muy importante tener un régimen sólido de medidas en frontera. Presentamos varios planteamientos a la Comisión para fortalecer el intercambio de información entre el Servicio Nacional de Aduanas y el IEPI para poder facilitar la importación y exportación de mercaderías que presuntamente infringen derechos de propiedad intelectual. Vimos con mucha satisfacción que algunas de estas propuestas se recibieron, por lo que estamos muy contentos de poder participar el día de hoy y resaltar el trabajo del IEPI, del Cenecit y de la Comisión en recibir a todos los participantes de la sociedad civil con nuestros aportes y que se haya permitido fortalecer más que nada el ejercicio de acciones de los titulares de derecho. Queda en sus manos, señores asambleístas, la revisión y aprobación de este texto histórico y les agradezco mucho por el tiempo. Muchas gracias.